Ay, Nicaragua, Nicaragüita, mi cogollito de pijibay, mi pasión se enterró en el surco de tu querencia, como un granito de maíz. Es tu saliva, lastre y dulcita, como la savia del marañón, que restaña con alegría todos los días, mi rebelde corazón. Y en el rincón, y en el rincón, y en el rincón, la canterita no me enganche, que me despues avanzar, me despues, ay, Nicaragua, 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 por la tierra, me voy y voy y me voy y me voy. Ya, llegó el manisero, ya llegó, ya llegó el manisero, ya llegó. Ya, llegó el manisero, ya llegó. Ya, llegó el manisero, ya llegó. Ay, Caragua, yo vengo y voy a ver el manisero, como un perro del negro, ya llegó, ya llegó. ya llegó ya llegó el pantero ya llegó ya llegó el pantero ya llegó En el tren... ¡Tanque! 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 ¡Nicaragua! ¡Nicaragua! ¡Un saludo a Nicaragua! ¡Oye, un saludo a Nicaragua! ¡Nicaragüense! ¡Aquí! ¡Nicaragua! ¡Nicaragua! ¡Bad�ito Patrín! ¡Mir discípulo Pati! ¡Oye! ¡Aquí! ¡N conclude! ¡Vamos a Nicaragua! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias por sus aplausos! ¡Gracias! ¡Ay Nicaragua! ¡Nicaraguita! Este espacio, puede ser suyo. Anúnciese con nosotros. Y verá mejores resultados en sus ventas. Sabemos que deseas lo mejor para tus hijos. Por ellos, Escuela de Cristal continúa ofreciéndote una propuesta diferente en educación integral, inclusiva y de calidad. Estimulación temprana, seguimiento nutricional, atención psicológica y especial. Nuestras matrículas están abiertas para diferentes modalidades, maternal, preescolar y primaria. Con turnos medios de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y turnos completos de 8 de la mañana a 13 y 30 de la tarde. Incluimos merienda, almuerzo y material lúdico. Estamos ubicados de la uni 300 metros al sur y 100 metros al oeste. Contáctanos al 2719-7776-842-279742. Escuela de Cristal, brindando bienestar para la felicidad de tus hijos. Como ella solo hay una, la moda es de la cuna. Y hoy lo demuestras con mi likes, con mi likes. Mamá es mi melodía de amor. Por eso le traemos a la cama Queen Regina. Cuota 214 Córdobas. Solo en la Curazao, para vivir mejor. Este espacio, puede ser suyo. Anúnciese con nosotros. Y verá mejores resultados en sus ventas. Diferentes espacios de la ciudad de La Habana reciben a los más de 200 poetas que participan en el Festival Internacional de Poesía. La Habana exalta la cultura y el valor de sus escritores. Por ello se realizó la entrega del premio Rafael Alberti, que fue otorgado al poeta cubano Virgilio López Lemus. Otorgar el premio al doctor en Ciencias Filológicas, Virgilio López Lemus. El festival cuenta con variadas actividades, como lo son el Foro en Defensa de la Poesía Popular, el Laboratorio Internacional de Escrituras en el Centenario de los Heraldos Negros de César Vallejo. ¡Gracias! 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 Y toda Cuba está leyendo poesía en estos días, todas las capítulos provinciales, hay lecturas con las puertas de cada localidad. Y por tanto, en el segmento habría sido una provocación que ya comenzó. Y cuando iniciamos hoy, el día 2, tengo el martes a la Sierra Maestra, un federal de poesía en la Serranía. Y vamos a ir a concluir todos los meses de celebración, desde el 6 de marzo, y por todas las sesiones corporales, hasta el 10 de junio en la Sierra Maestra, vamos a realizar una lectura posterior a Cuba, que tiene en la barra su lectura de estos días. Te queremos felicitar, Alex, de hecho, excelente festival, me encanta de hecho estar en Cuba, y queremos que mandes un mensaje para Nicaragua y un saludo principalmente para todo el país de Nicaragua. Nicaragua es un país muy cariño para mí, yo estuve en Masaya, estuve en León hace como 30 años, estuve en Granada hace muy poco, en el área de poesía de Granada, y ahí me salió muy contento a mí. Nicaragua es un país que yo amo mucho por su literatura, por su gente, me deseo mucha oportunidad, mucha paz, que salgan adelante, que hagan un país próspero, un país hermoso. Me gusta mucho la música nicaragüense. Hay Nicaragua también nicaragüita, de Carlos Meña Rodoy, cantor de primera literatura, de Atacuar Patipanti, del cantor Juan Carlos Puebla, de Citarroza, pero yo pienso en Carlos Meña Rodoy, pienso en los grandes cantores de Estadoamérica. Y creo que un pueblo que tenga cantores y poemas, con rígula agua, un país que no es un destino de luz, para que esté a la altura de lo que su literatura no ha puesto en el siglo, en el tiempo y en nuestro espacio. Bueno, encantada de haberte entrevistado, una excelente entrevista, gracias, felicidades Ale, y a disfrutar a La Habana aquí, esto fue el Destino Tour, vamos a dar un recorrido espectacular por La Habana, que usted no se la puede perder. ¡Gracias! 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 Bueno amigos de la Universidad, seguimos con las entrevistas desde La Habana, Cuba, con una de las editoras más queridas de Cuba, que les encanta, Sumerary. Tenemos aquí una de las de la D, ¿verdad? Y de eso podemos hablar de otro que nos ha hecho espectacularmente aquí, en La Habana, Cuba. Y es un placer, porque de la Argentina tenemos todo un amateur, entiendo todos así, bien. En la Neoera de Cuba es una novela, conIE��고arios y cosas así y produit truecidas. porque tienen cada cosa que es un compromiso social. Por eso es que en el proyecto del compromiso social es un compromiso social, es un compromiso social. Y es así que cuando interactúan con la misma como un centro de grada, el presidente mío tiene una gloria que puede aparecer en el mundo, en el mundo, en el mundo. Si tenemos acciones de la apariencia sexual, mi corazón fuerte, sobre todo para América Latina, que mucho no necesita fuerza, unidad, porque la unidad, estamos todos juntos, y pienso que se puede utilizar la conductura como un arma fracífica para defenderme, para ser cintas y alzar la voz por imprimir sus recursos humanos. No expresión, no letra, no muchas cosas que están entregando también a Londres. Nicaragua, mucha fuerza. Y tú, la décima concesa. Gracias, bueno, te felicitamos. De hecho, un orgullo de estar aquí en Cuba entrevistando a las poemas más queridas también que tiene Cuba. Y un gran honor agradecer a dar este saludo a Nicaragua y paz para el Nicaragua. Muchas gracias. Nicaragua y paz. Gracias, bueno, te felicitamos. Gracias, bueno, te felicitamos. Gracias, bueno. Claro que pase Carmen cuando me aprueban el giro del mango. No saben que estoy viendo la barraca de infantería y halló Ferguson sujeto por los oficiales. Después de la última parada, entre el humo y los tambores, bailó y ellos se sentaron rabiando. Pierdo el paseo del mambo cuando en el rostro calipado de Ferguson una niña, la lágrima bajo la espuma de afeitar. Siento en el pasadizo tus pasos temblando de cólera, desnudo por la irreverencia del rey negro. Entre trompetas me agarro hacer el luz, hasta romper las vallas de la academia que golpea mis catorce años con mi corte decadente. Más allá de la barraca, bajo la nieve George, he arrastrado el jugón en sus patadas. Hasta la caballería, en el predio de paradas, desangrándose ante el coronel Harris imaginario. Levántate por la mierda de tu madre, ahora vas a saber cómo marcha mi madre y vos, los negros hijos de punta. Solo me salva el coraje de la punta. Desde la ventana veo a Ferguson desplomado, la nieve agaricia su espalda muerta, como si quisiera borrar la inundia perra del mundo. Y poco entonces los brillantes tambores, y entre clarinetes, grito, y entra del alto a puñetazos por la guaracha. Adelante, timbaleros, como nunca esta noche bailemos, bailemos por Dios de Jesús. Ritmo de extensión. Perdón, antes para decirla como la tónica, porque no me perdonaría que a estos momentos de la vida no debamos comenzar sobre la realidad de un país y sobre la realidad de muchos países, no solamente de americanos, sino de un mundo. Algún día escribí este poema, que me voy a decir, a patada de este poema. ¿Cómo se puede vivir en estos días, si las balas taladran nuestros cuerpos? ¿Cómo se puede vivir en estos días, con tanto crimen corteando la conciencia? ¿Cómo se puede hablar de amor, con tanta masacre y tanta guerra? ¿Cómo se puede decir que somos libres, si aún la esperanza está presa? ¿Cómo se puede predicar la igualdad, si los déspotas armados de fusiles, han dividido los lugares de la tierra, para dejarnos sin lugar a los obites, a nosotros, los que surgimos del lodo, nosotros, los espigmatizados y ofendidos, que no podemos gritar, ni decir nada, porque es tensa y estrecha la mordaza, los que no podemos levantar los brazos, porque en vez de palomas, bayonetas, estampas, dando inviento, y pariendo a su paso los mandatos. Una canción española al estilo del anciano. A la luz de la luna, cabalga un día. Yo veo que se acerca al sendero que a mí me pertenece, en la noche donde yo moro solito. La luna nos sirve a los dos, aunque ella nos odia, nos sirve al mismo modo. El jinete que se acerca a la luz de la luna, me trae tu corazón, en un tazón plateado. Lo veo llegando, pero no quiero que venga su llegada. Es una señal que tú estás muerto, que te he matado en la noche, a una gran distancia. El jinete canta a la luz de la luna, su amor se calienta por la luz del sol. Canta su canción, la canción de la muerte en un corazón vivo, la canción de la vida en un amor muerto. Las escuelas marcan el compás, de una melodía de plata a otra luna. A este jinete, solitario, mis ojos no desean ver. ¿Quién viene a decirme que mi novio ha viajado de ellos, desde aquí hasta allí? Que te he matado en la noche, a una gran distancia. Y vuelve tu corazón como la última medida de tu amor desierto, con este jinete que no desea ser. A la luz de la luna, cabalga. ...descargadas, tan descargadas como la palabra paz. Hemos visto niños con ojos muertos, girando hacia la polvarela donde descansan por siempre ahora. O llegados tal vez en una tumba sin nombre o sin flores, pero presentes en una foto cualquiera, tomada por alguien. Descubriñamos esa rabia que viene de adentro, una indignación que se vuelve consciente, atrapada a inevitables cadenas de lágrimas. Y un poema que era escrito como solitario, esperanza. ¿Dónde descansan al fin todos los inocentes torturados? En las paredes de la civilización, como un testimonio tal vez, en un bolido de historia para que recordemos las guerras. Nos brillan miradas de aquellos que los atendían para ganar poder. Podría ser en la memoria de los poetas que gritan, el silencio también es un crimen. Cada vez que muere un niño, como si el mundo realmente escuchara, abrazándose contra toda la humanidad. Un pájaro gira, entre caracolas y gritos, plantará flores sobre las chacas mismas de la sangre. El graciado hasta comida de paredes, el papel con versos que no logra, el viento habla en los árboles, escucha a currar sus lenguas, no consigue espíritu en el cuaderno, elegir la tinta y hoja en blanco, no puede detenerte en la tienda. Un tornado de visiones inunda los glóbulos, algos, tejen de sangre, hasta muertes inúmeras veces. Cuando guarda silencio la mirada, ves dándote un tiro en la cabeza. Hay monstruos, sus flagelos impiden descubrir las guardas. En algún momento te soltaste de la mano, eras en un minotauro con lágrimas del toro recorriendo tornados de un lado a otro, los callejones de ese laberinto interminable. Eras en algún minotauro retornado, callejones de la mano con lágrimas, te soltaste del interminable momento de un lado del toro y laberinto hacia el otro. Eras en un minotauro recorriendo el sitio, el toro es un amargo con lágrimas soldando momentos en los callejones. Tornado suelto recorre el avenido, minotauro es andar de un lado a otro. Otra vez, ha sido torturado en el vientre de Falaris, el granulro es un bronce incandescente, bufa vapores y homo de incendiado músculo. En contraste a la historia de los 36, los juntos camparan en la medida del mundo, y dáboras algo sabía del gran paternario y de la expresión ósmica de Dios y números. Existe una ballena que canta en una frecuencia de 52 Hz, es una ballena solitaria. Existe un árbol también único, exhala el viento de todas las arboledas, sus raíces son venas de luz que inviten el derrumbe del firmamento, sus hojas reciben y envían señales a las soloturas galaxias. Marina es una rama de dicho árbol, un sol que exhala de ola plenilumia, agita las seromonas del reino minerales, una montaña con un lenguaje de rino y quiebra, es un código incomprensible a la inteligencia, los 30 Hz, piensas en esto, todo es un lenguaje. Existe un poema que tiene una frecuencia de 52 Hz, prepárate para meditar, llena los voces de tu cuerpo, inhala los océanos de revelaciones, exhala mansamente de una constelación a otra, respira nuevamente lo que es nuevo, plena tus timones de selvas, deja que los jaguares suban por sus venas, deja salirte a la mente cariños de viento, llena de oxígeno de caminos, va la forma y montado las canoas, veneros, en pila de tres, en pila de dos, quebrando la corriente, el fuego atrás, en solos, las espaldas, el hacha, la macana, a la voz del capataz, el indonente aquel, los macheteros abriendo el llorillal de taco a taco, para la semilla de pasco alemán, la colera para el coco, el arroz, el cacao tal, va la forma también, sin delinear el cerco, la alambrada que tiendes para tus pies, los pies del hijo, no traspase, no trangreda, va la forma de la conga de, las líneas, los anzuelos, la voz del capitán que ruge, desde el tiburonal en la barca samarre, abrí en los ateros, limpia la cubierta, va la forma, la copra, el fuego alimentado, aquel vigor del hombre, aquel que aquí se normó, el motorgión son el brazo que lo guía, este pendiente del bar de dama, la cerveza, que dejaste en la copa después de la tormenta, va la forma, el jabón, la ropa que lavas, la taza que limpias, hacia donde tu compañera. El grito de la naturaleza, que se llama el árbol de loras, que martillo con estas loras, con estos pajaritos de buen Dios, traté de dormir, pero sus gritos son azules, tan azules, que me he sentado frente al río, a escuchar el silencio, pero los gritos de tantas loras, tantas, hacen el silencio imposible, sus gritos son un desastre, en esta mañana brumosa, y vuelan en parejas verdes como son, con un pedazo rojo, y sus colores encendidos, tienen este cielo plástico, este desayuno de la mañana, está lleno de loras, la mesa donde trato de escribir en silencio, llena de loras, hasta el aire está lleno de loras, y en el árbol aquel, las hojas, tienen maras. Una vez más, queremos comprobar, lo que nos junta entre las zarzas, junto al íntimo hilo de agua, la polvareda de mi caballo, el vacío de un hacha cierra, algo somos, para esas franjas, que se tienen de color, de ruido, que dan ritmo a este silencio soterrado, algo damos al camino, para que la noche abra, gritando el sol que vea, aunque gastar la piel, de ese cuento, es ese cuento de tambor, donde se suena el último latido, y se proyecta, como si no fuera el latín, todo el tibor de la madera, aunque ropa, el espejo, a un chingre, y nada evita, que lo que nace, venga a mirarse en nosotros, a encontrar el agua, se me janece, de los puestos que se crezcan, nadie puede negar, que somos, un instante, la promocion, y la luz, de la paz, me cierren la puerta, vean que aún existo, y siento frío, no soy portadora, de parajes violentos, ni de culeros cagados, ni de miradas soberanas, solo quiero entrar a calentar, en una hora, amanecerá, me pondré de pie, y nuevamente, sin pedir nada, tomaré mi camino, grabaré tu rostro, y un día de tanto, cuando menos desespero, sentirá, no abriré puertas, pues miro no tengo, y tendré tu sábana, y en silencio, sin pedir nada, dormirán calientes, seguros, frente al desnudo rostro, que es el rostro lindo, ese sabor amargo, sabor que se engendra, y cargamos, esta amargura que heredamos, como camino, como prensa, como estandarte, acabe, acabe, acabe. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Sabemos que deseas lo mejor para tus hijos. Por ellos, Escuela de Cristal continúa ofreciéndote una propuesta diferente en educación integral, inclusiva y de calidad, estimulación temprana, seguimiento nutricional, atención psicológica y especial. Nuestras matrículas están abiertas para diferentes modalidades, maternal, preescolar y primaria, con turnos medios de 8 de la mañana a 12 del mediodía y turnos completos de 8 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. Incluimos merienda, almuerzo y material lúdico. Estamos ubicados de la uni 300 metros al sur y 100 metros al oeste. Contáctanos al 2719-7776-842-279742. Escuela de Cristal, brindando bienestar para la felicidad de tus hijos. ¡Gracias! Mamá es mi melodía de amor. Por eso le traemos a la cama Queen Regina. Cuota 214 Córdobas. Solo en la Curazao, para vivir mejor. Este espacio, puede ser suyo. Anúnciese con nosotros. Y verá mejores resultados en sus ventas. Tu espacio, mira más allá. Es mi género. La mujer, 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 la mujer. ¡Suscríbete al canal! 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 en este lugar que está poblado de todos mis hijos de este pueblo y aquí se quedará nuestra felicitación de hoy gracias y te felicitamos ¡Gracias! 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 El capicero rojo intento pintar la paz, la paz, la paz, la luz, la luz, la luz. Tocando el cielo intento cantarle al sol, arde y quema, a las misiernas mágicas cantan su canción. Nunca intento dudar de su coraje, pero sí de algún golpe del mar. La paz camina alteradamente con la luz del sol. La paz camina alteradamente con la luz del sol, arde y quema, a las misiernas mágicas cantan su canción. La paz camina alteradamente con la luz del sol, arde y quema, a las misiernas mágicas cantan su canción. La paz camina alteradamente con la luz del sol, arde y quema, a las misiernas mágicas cantan su canción. La paz camina alteradamente con la luz del sol, arde y quema, a las misiernas mágicas cantan su canción. La paz camina alteradamente con la luz del sol, arde y quema, a las misiernas mágicas cantan su canción. La paz camina alteradamente con la luz del sol, arde y quema, a las misiernas mágicas cantan su canción. La paz camina alteradamente con la luz del sol, arde y quema, a las misiernas mágicas cantan su canción. La paz camina alteradamente con la luz del sol, arde y quema, a las misiernas mágicas cantan su canción. La paz camina alteradamente con la luz del sol, arde y quema, a las misiernas mágicas cantan su canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!